Música Tú que renunciaste a todo por seguirme a mí Tú que me diste sueño y me diste paz Y que estuviste siempre cuando te llamé Yo no sé si te busqué por soledad o por qué Tal vez me equivoqué y no quise hacerte mal Yo simplemente te necesité No, no pienses nunca que yo te mentí Yo cuando dije amarte lo sentí Equivocado no sé que te amé Hoy en el deseo de mi vida es Como quisiera volver a empezar Volverme a enamorar A enamorar A enamorar Nunca, nunca pienses Yo te mentí, amor Yo no sé si te busqué por soledad o por qué Tal vez me equivoqué y no quise hacerte mal Yo simplemente te necesité No, no pienses nunca que yo te mentí Yo cuando dije amarte lo sentí Yo cuando dije amarte lo sentí Equivocado no sé que te amé Hoy en el vacío de mi vida es Como quisiera volver a empezar Volverme a enamorar A enamorar A enamorar Con amor